Carrera Caminata el próximo sábado. Cecilia, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día para toda la audiencia. Recordemos que esta caminata, Carrera Caminata como se le ha denominado, es justamente en este reclamo en esta lucha contra el cáncer de mama. Bueno, sí, ayer justamente fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y bueno, en este trabajo en equipo que venimos realizando desde el ámbito público y el ámbito privado al estar presente o participando en la organización de esta prueba en la Cámara de Diputados, el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Salud, la Fundación de San Antonio Argentinos y el Banco de San Juan. Realmente la idea es mostrar una unidad para San Juan en lo que es esto, en lo que la población tome conciencia y la idea de esta carrera, de esta actividad es sumar un granito de arena para que la gente justamente tome conciencia de que hay que hacerse los controles, que el cáncer de mama se puede prevenir y también detectado a tiempo se puede curar. Entonces, bueno, este tipo de actividad sirve como para que la gente la conozca primero y después, bueno, se va interiorizando de qué controles se tiene que hacer, a qué signos de alarma puede detectar para recurrir al médico y bueno, también tomar conciencia de que a cualquier persona le puede tocar porque el porcentaje es, digamos, la estadística demuestra que es bastante alto. Entonces, bueno, la idea es estar atento y si aparece, poder tratarlo a tiempo. Con este tipo de actividades físicas también se contribuye a que cada uno tenga ese cuidado por el cuerpo, respeto por el mismo y a partir de aquí entonces el resto de toma de conciencia que uno debe tener. Sí, justamente la actividad física previene y también sirve de tratamiento de muchas enfermedades, no solamente del cáncer, es un pilar, digamos, para la mejora de la calidad de vida, si bien no decimos que las personas se van a curar a través de la actividad física o corriendo, vamos a curarnos de cáncer ni de ninguna enfermedad, pero bueno, la actividad física es un pilar para la prevención y para el tratamiento de enfermedades, entonces en ese sentido la idea es que la gente participe, que siga la motivación para que después siga haciendo actividad o que comience ahora y después siga, o que lo tenga como objetivo y también es un objetivo para participar en una actividad familiar y compartiendo con la familia y con amigos porque ya tenemos, bueno, ya hemos pasado a las 5.000 personas inscritas, 5.000 sanjuaninas y sanjuaninos que van a estar acá presentes, viene la gente de Mendoza que se interesó y bueno, quiere venir a participar, estar presente también. El número sí, estimamos que va a ser cerca de 7.000 personas, personas que han perdido algún familiar por esta enfermedad, personas que están luchando en este momento con la enfermedad, con toda su familia, personas que han perecido la enfermedad o personas que simplemente quieren venir con su familia para que sus hijos conozcan, para que entre todos tomen conciencia y bueno, compartir esta actividad que trasciende lo deportivo para ser una cuestión más de sensibilidad social y bueno, por eso creo que agradecemos a toda la ciudadanía por su respuesta, por su acompañamiento, es mucha gente la que va a estar presente realmente. Bueno, con tal es que seguimos inscribiendo, la gente se puede seguir sumando, o sea, hasta el último momento no hay un cupo, es limitado el cupo, estamos inscribiendo en la Cámara de Diputados de 8 a 13 de la mañana y de 14 a 17 se está inscribiendo en la Secretaría de Deportes. Si bien ya hemos pasado a las 5.000 remeras que teníamos previstas para las primeras 5.000 inscritos, bueno, para las personas que no se tienen esas remeras hasta cierta hora, pero hasta las 10 de la mañana, esas remeras serán entregadas a las personas que estén inscritos después de 5.000. Así que, bueno, la idea, si bien es tener una remera alucida del evento, es más que nada participar del evento. Entonces, que sepan que la inscripción es gratuita, se pueden inscribir hasta el mismo día sábado. ¿Es participativa después? Es totalmente participativo, o sea, el recorrido o la prueba en sí es totalmente participativo, es de 25 cuadras que se pueden hacer corriendo, trotando o caminando. Va a haber personas con sus changuitos, con sus chicos, que lo van a hacer caminando y el recorrido va a empezar a las 11 de la mañana desde la Cámara de Diputados, en la calle Las Heras y Avenida Libertador, y el recorrido va a ser por Las Heras hasta 25 de mayo, 25 de mayo Alem, Alem San Luis, San Luis Santiago del Estero, Santiago del Estero La Prida, La Prida Mendoza, Mendoza Ignacio de la Rosa, para arribar a lo que es la Casa Matriz del Banco San Juan, ahí en Avenida Ignacio de la Rosa, entre Mendoza y Entre Ríos, donde va a ser cierta la actividad, que es una parte, digamos, muy emotiva, porque ahí muchas personas han testimonio de haber padecido o haber padecido la enfermedad, y realmente alientan a la gente, y bueno, hacen realmente, yo creo que ahí es donde a uno le cae la ficha de decir, bueno, esto es real, y bueno, es que solidariza o toma conciencia realmente, así que, bueno, los esperamos a todos para el próximo sábado. Sin duda, vamos a acompañar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí estaba Cecilia, que ustedes escuchaban la invitación, todavía pueden inscribirse, pueden hacerlo todo el que quieran, no solamente mujeres, así que ustedes están invitados también, yo estoy registrando mi inscripción, me van a ver correr o caminar al menos, 25 cuadras hoy, me parece que es un poco mucho, pero bueno, participando, porque creo que el motivo, la convocatoria lo merece. Volvemos con ustedes al estudio. Muy bien, gracias Adriana, ahí está entonces formulada la invitación para este fin de semana, y esta caminata, maletón, carrera, como quieras llamarla, pero el fin social obviamente es muy importante. ¿Sí, doctor? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ...el que quiera, no solamente mujeres, así que ustedes están invitados también, yo estoy registrando mi inscripción, me van a ver correr o caminar al menos, 25 cuadras hoy, me parece que es un poco mucho, pero bueno, participando, porque creo que el motivo, la convocatoria lo merece. Volvemos con ustedes al estudio. Muy bien, gracias Adriana, ahí está entonces formulada la invitación para este fin de semana, y esta caminata, maletón, carrera, como quieras llamarla, pero el fin social obviamente es muy importante. ¿Sí, doctor? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Ah, no, bien, bien! ...social obviamente es muy importante. ¿Sí, doctor? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Ah, no, bien, bien!